No, el de blanco parece que le está dando una embolea. Extraece. Te puedo dar una mala noticia. Hay un Messi. ¿Hay un qué? Un Messi. Hay un Messi. Bueno, pues, para qué matar a Messi. Muerta Messi. ¿Eh? Muerta Messi. Muerta Messi. Ha matado Messi. Me ha matado a Messi. Toda una de esas otras. Bueno, pero me he cargado un blanco. Oye, me vale. Vamos a perder. Asegurando Bravo. Nuestro UAV está sobre la zona. Vigilo tu metacuardia, soldado. Asegurando Charlie. El enemigo tiene alfa. Controlamos Charlie. Venganza. Venganza. Tío, la gente como si fuese todo su casa. Con la copeta. Hay una acuerda. Vamos a tomar Bravo. Uppp, Messi me ha robado la tercera abajo. Ala, muerte en Messi. Madre mía Esto me ha sembrao Mήtea ¡Hombre ese murete! ¡Hombre! Me vale Bueno, pues ya tengo la de oro Ah, que hay un vito, díxel Una mierda Asegurando objetivo, bravo Asegurando objetivo, bravo UAU de respuesta, o sí, detenido Asegurando, bravo Asegurando, bravo Asegurando objetivo, bravo Ha aparecido delante de meses Pago un dios Asegurando objetivo, bravo Messi, ¿por qué esos dos se meten? El que te ha matado un pezón, yo he matado el que era Messi, a mí me ha matado un blanco Bueno, vale, no se come a mi bala, no se come a mi bala, no se come a mi bala el Messi Ah vale, se las come pero no les da, no se muerde Eh, acá no El enemigo está cerco, yo te cubro Ay, ay, mierda Cómo me la he comido, Pavi La puta De la escopeta Dos objetivos asegurados Vamos a perder, vamos Vale No coja B, o sea, le den por culo B Habían tres, me he cargado dos El enemigo va a quedar arriba Vamos a tomar Charlie Hemos perdido todos los ojos Vamos a tomar Charlie El enemigo se aproxima Y nada, disparar Ahí, 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 ahí Entro, sí No Alá Te la has comeo tú Chip Lleva la lagartija Tiene una sola, eh Sí, 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 pero contigo Aló Uf, una para... Ah, lo tengo Sí, sí, pero tengo el helicóptero Tiene una sola Hoy me ha salvado el culo Qué pesado es, eh Dios Oye, ya está, ¿no? Oye, qué pesadilla Mira, lo he matado tres veces y vuelve por el mismo sitio Y vuelve por el mismo sitio Muerto Me he quedado otra para el helicóptero Pa' una Yo también tengo viviente, el Messi camper, eh Un ratón, tío ¿Por qué? ¿Por qué en ese ratón? Pa' meterse donde se ha metido Pa' meterse donde se ha metido Qué pesado, ¿no? Messi El enemigo va a asomar Asegurando Charlie Que puto susto ¿Qué ha pasado? Nada, es que he girado la esquina Y me encuentro al Messi que han matado Pero me ha matado el que estaba detrás Se ha aparecido literalmente al lado de un clear. Bueno, pero yo tengo mi oro, yo tengo mi oro, mira aquí, aquí es donde yo había aparecido. Ese cadáver soy yo. ¿Tienes el oro en el class? Ship. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!